qué tal chicos bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías y bueno ahora les traigo este review acá en el cerro entre los dínamos y el ajusco esta mochila que es bastante funcional para el ciclista aventurero el ciclista que quiere rodar muchas horas pero que no sienta tanto el peso y aparte que te aporte portabilidad de agua esta tiene hasta dos litros de agua ahorita vamos a hablar a detalle de eso vamos a ver qué nos dice Scott de esta mochila diseñada para los ciclistas de trail que buscan las mejores prestaciones en la montaña la Scott Perfom Evo el modelo 10 es una compañera de aventura ideal para salidas que alargan varias horas incluye un depósito de agua de dos litros High Dry Pack Elite así como un compartimiento principal y varios bolsillos acá en esta parte viene la bolsa donde se integra el agua nada más únicamente acomodamos en la mochila la bolsita ahí está tiene su agarre que está acá que sería esta para que no caiga el peso totalmente y la pasaríamos aquí así y luego de los creadores de esta bolsa ahorita ya llevo pues ya casi un litro y medio no, medio litro tomado de agua entonces pues ahí está la medida y básicamente aquí va el agua la acomodamos dejamos que caiga bien y listo en la parte de atrás tiene estas partes de cojines para que no sudes la espalda a la hora de rodar esto está seco la cangurera con fácil acceso de bolsillo igual de este lado viene la correa para ajustar cintas la bolsita donde vengo trayendo el tripié bolsa de papel o bueno papel para sonarse la nariz elásticas en esta parte aquí la salida de la manguera con su chupón y su cuestión magnética para pegarla de este lado ya vieron algo que me ha gustado de la mochila de Scott es el imáncito que trae para que se quede atorado del otro lado de la de la parte de la mochila y y aparte como la bolsita va en contacto con tu espalda por ejemplo ahorita que es época de frío acá estamos según el Garmin a 6 grados y eso pues con el agua si se siente más frío ¿no? y ya con la espalda se calienta el agua cuanto que pasa un poco frío lo de la manguera pero ya cuando llegas a la parte de el agua que va en la espalda ya como si nada en la parte de acá tiene el imán y en esta parte de la correa tiene el otro imán aquí entonces básicamente lo ponemos así y se sostiene ahí está abierto y si tú giras cerrado únicamente con los dientes muerdes y absorbes el agua muy bien vamos a a poner el casco aquí cerramos esta bolsa del doncito y luego básicamente jalas todo esto de aquí y listo vieron así se pone para quitarlo se suelta y listo el sistema o bueno el tipo de tela es una tela de nylon 100D mini shadow y nylon CD velocity esto que significa el material es bastante resistente para salpicaduras de agua no es impermeable como tal pero aguanta algunas que otras lluvias bastante intensas que igual tiene los cierres impermeables esa es una parte importante y el peso aproximado son 680 gramos o sea casi no pesa esta mochila como pueden ver bueno ahorita yo la traigo pesada pero ahorita van a ver por qué muy bien vamos a revisar todo lo que le cabe a la mochila primero que nada aquí está la agarradera con la cual se puede atorar el casco para llevarlo aquí la siguiente bolsita sería la más pequeña y como ven aquí viene mi cartera aquí he hecho mi celular que es una pantalla bastante grande y apenas cabe entonces ahí está un poco de semillas para la pedaleada en esta rodada las baterías del drone aquí traigo una y otra conectada otra batería de la gopro los lentes de filtros de de la del drone las llaves y bueno básicamente eso es lo que traigo aquí las señales de emergencia para el alpinista necesito de herramienta otros compartimentos y otro compartimento para la cartera pero aparte de la cartera acá traigo parchas espátulas pegamento y la bomba la traigo allá colocada en la bicicleta la siguiente bolsa el siguiente compartimento la chamarra que ahorita viene súper sudada la cajita de lentes de sol la mascarilla para cuando regrese la realidad de la ciudad el control del drone el droncito que es bastante grande y pesado y básicamente es todo pero vean le caben bastantes cosas en esta parte y en el agua muy bien muchachos esta fue la mochila Perfum Evo 10 con un costo de 3.023 pesos y con sus características principales de depósito de 2 litros de Hydra Pack fijación magnética para el tubo tirante estranspirable para los hombros los bolsillos laterales y más esta mochila viene en dos colores la puedes conseguir con los distribuidores de Scott en tiendas y viene en este gris y viene negro como la que te presenté la verdad es que está muy cómoda muy buena mochila como para primer mochila de hidratación y aventura ya que le cabe muchísimo como ustedes vieron pero bueno chicos aquí les dejo la información y para encontrar un distribuidor te metes acá y encuentras el distribuidor en México si no puedes mandar un mensaje para saber a dónde puedes comprar estos equipamientos bueno muchachos hasta la próxima no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo video chicos un saludo un saludo Gracias por ver el video.